Hace tiempo que no hay nada entre los dos Y es tan difícil escuchar otra vez tu voz Aún me haces daño tanto que no sé por qué Sigo enamorado, lo confieso No te miento, amor, te quiero Ya sientes Y aquí estás tú, una vez más La que no quiero recordar Y sin embargo no te sabes De mi mente Qué mala es Hablas drama y calladita te bebas Espero que el dolor me dure Para siempre Y aquí estoy yo Sin lastimar Que no te quiere lastimar Tú eres libre y sabes lo que Tengo bien Realidad Es necesario Adivinar No te merezco No te merezco Y es verdad Pero mi corazón te quiere Y eso no se va a acabar Dice Muy lejos de ti Y renunciaré A FX ganas de vivir, despertarás feliz eres, de mucha gente ya verás y de mí me olvidarás ya esta besito a la final moriré amor ya está bien muerto yo te voy a amar por favor me olvidaste en mí que yo me voy a olvidar oh me voy a olvidar oh me voy a olvidar de ti oh me voy a olvidar oh me voy a olvidar Gracias.